Ya se arrancamos chicos un nuevo videito más al canal chicos Me vale verga Si se preguntaran Alex porque hay una mesa nuevamente Pues resulta que se vino una sorpresa más chicos Una sorpresa más se vino aquí a la casa Es una bendición más En el videito anterior pues ustedes pudieron observar que ya también tenemos la cocina chicos Y pues ahora ya tenemos algo más chicos que por ahí nos llegó esa bendición Por ahí nos lo regaló una persona que yo sé que está viendo este videito Muchísimas gracias por esa bendición que también aportó para la nueva casita chicos Y pues nada, esa bendición pues va hacia Estados Unidos chicos Y pues nada, espero les guste este buenísimo videito Esto es también parte bichos de la nueva miniserie De mi nueva casa y pues Si se preguntan Alex pero que será lo que te regalaron Que será chicos Que agradable sujeto Una mesa pues no me va a parecer que es una refi bichos Porque No pero gracias a Dios chicos como les comentaba en el videito anterior pues Poco a poco se van dando las bendiciones y pues No y si se llegó otra bichos Otra bendición Otro cerote tonto Y pues Que será Así que Espero les guste este nuevo videito chicos Denle amor, mucho cariño a esta nueva miniserie Y pues vamos a presentar Que es la bendición que se llegó chicos Así que que vamos a darle Demole Yeah Continuando bichos con el videito Este Vamos a hacer como arte de manio bichos Que aparezca acá Esa nueva bendición que ha llegado Ya tenemos la cocinita Y ahora ya tenemos también este nuevo artículo Este Gracias Muchísimas gracias También este A una persona Porque son dos las personas Las que Se unieron Este Para Regalarme este obsequio Muchísimas gracias a ustedes dos Yo si que van a ver este videito Y en serio les agradezco De corazón Muchísimas gracias Y yo les dije Yo les voy a hacer ese videito Y pues Muchísimas gracias Aquí está Este Lo que ustedes me regalaron Y estoy muy contento Muy feliz bichos Muy contento Muy feliz de estar contento Menos Tú estás pendejo Que hijo Ya De relajarte Pues si bichos Vamos a presentar ya Por arte de manio Pues vamos a hacer que aparezca acá El nuevo producto chicos Así de que Vamos a darle con todo Bichos Tadam Dicho pues si ya Miren Se llegó lo que es El microondas Bichos Ya tenemos también microondas chicos Ya tenemos microondas Gracias a Dios Gracias a las dos personitas Que están viendo este videito Pues Muchísimas gracias Les agradezco de todo corazón Yo no me lo esperaba Y este Y aparte de eso Pues Ahí también me regaló Este Unos 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 vasos Que estoy súper contento Yo cuando Cuando vi eso Yo dije Wow Si hay gente que 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 Hay gente que Créanme Que imagínense Que sin conocerme Chicos Así Este Bueno Una de ellas Si ya me conocen Personas Imagínense Que hasta donde Puede llegar Este Lo bueno De 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 Que ya me llegó Esa bendición Gracias a ellas Dos Acá está Y estoy súper contento Súper Feliz De que Yo tengo también Microondas Chicos Ya tenemos Microondas Para hacer Ahí los Sandwich Ahí O hacer Salomitas Ahí Para Echarnos Alguna Película Para cantar Cualquier Cosita Chicos Ahí En el Microondas Y pues Acá está Ya tenemos El Microondas Gracias A Dios Yo no Me lo esperaba Chicos Porque Sinceramente Si Yo iba Quizás A comprar Un microondas Pero Más adelante Pero Gracias a Dios Pues A estas Dos Personitas Ya lo Tenemos Chicos Y pues Nada Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Créanme Lo que Yo no Me lo esperaba Vamos A hacer El Un Bolso También Chicos De Microondas Para que Ustedes Lo vean De Que Lo que Viene Y Pues Como Se Ve Ya Fuera De Así es de que Chicos Ya Abrimos La Canja De Microondas Ya la Abrimos Y pues Espero No 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 Se Como Lo Voy A Hervich Venimos En una Pausa Porque No No A Hervich Ahorita Venimos Ahora Si Chicos Ya Logramos Destapar Esa Caja Me dio Ahí Un Poco De Problemas Porque Estaba Ya Otro Cerote Tonto Todo Porque Quiera De Sacarlo Y Luego Quitar El Cartón Entonces lo hice de otra forma y le hice ya, ya, uuuhu mentira chicos gente, hoy sigue ya aquí está el microondas, sinceramente está bastante bonito, es super chulo y muchísimas gracias a estas fiel suscriptoras del canal y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias yo sé que van a ver este videito y estoy super contento, super feliz de estar contento como dicen por ahí así que estamos ya bichos quitando ya esos plastiquitos sinceramente está y está bastante grandecito chicos, quizás en cámara no se nota pero está bastante grandecito chicos y esto es pues otra bendición más otra bendición más chicos, ahí vamos a ir quitando los plastiquitos les voy a dejar ahorita a continuación unas tomas chicos para que ustedes lo vean más de cerca para que vean ahí esta bendición chicos, que gracias a Dios pues me llegó chicos super contento tenemos ya también el microondas tenemos ya el microondas ahí para preguntar varias cositas y pues ahorita venimos con el estómago así que chicos ahí pueden observar este nuevo microondas que nos regaló ahí nuestras fieles suscriptoras muchísimas gracias estoy super contento lo que estaba diciendo es lo mismo pero es que estoy super contento no me la esperaba también este videito gracias a mi mamá también si está bien este video te agradezco también a vos muchísimas gracias a vos también que me estás apoyando en otras cositas por ahí te agradezco también gracias a mi mamá también y ahí está chicos ahí está lo que nos regaló ahí nuestras fieles suscriptoras ahí está super contento ahí está para calentar pizza si compro ahí una pizza pues yo sé que ya el día siguiente pues me la puedo achar así bien calientita ahí está bicho super contento super contento bicho y pues las bendiciones se llegan chicos poco a poco pues primero yo pues más adelante pues vamos a seguir haciendo unboxing de nuevas cosas que vayan a ir llegando chicos sin palabras estoy sin palabras pero super contento super agradecido pues por cada uno de ustedes también de que me apoyen este aquí vamos bicho echándole ganas echándole ganas a todo esto que estamos haciendo igual cada videito que vaya saliendo para apoyar bicho yo este cada videito lo hago con mucho cariño para todos ustedes y pues este también el videito pertenece a la nueva miniserie de la nueva casa así que espero se lo sigan disfrutando porque faltan todavía faltan por ahí varios videitos y pues al final pues vamos a tirar el video final de que como va a quedar la casa totalmente ya remodelada y bueno van a faltar cositas así va por todavía pero porque seguimos en el proceso chicos que poco a poco primero ellos se van a ir dando como les comento lo siguiente pues es la refrigeradora ahí ya estamos ahorrando chicos ahí para comprarnos tal vez no nueva chicos tal vez no nueva pero de gusadita creo que si la podemos lograr comprar y pues de eso se trata ahí humildemente chicos a esa gusadita la vamos a comprar pero primero se va a ir en la red chicos más adelantito yo creo que ya pronto igual pero después le de la oportunidad chicos y pues nada espero les haya gustado también este buenísimo videito chicos hoy fue de este microondas que yo no me la esperaba chicos y si ahí gracias a dios pues ya lo tenemos ya lo tenemos me vale verga si no han visto también el videito anterior el de la cocina ahí está también ya disponible para que vayan a verlo y les apoyen dejen ahí ese épico like y pues nada espero les haya gustado este buenísimo videito chicos porque lo hacemos con mucho cariño y pues ya lo vamos a retirar de aquí chicos ya lo vamos a retirar y pues ahí está estoy súper contento chicos así que espero les haya gustado y me pueden seguir en instagram chicos como Alex Esteban también en tiktok también en facebook chicos y en todos lados me pueden seguir chicos vayan a seguirme también ahí a instagram como les comentaba ahí también subimos cositas que a veces no salen acá en los videitos o también les digo ahí información chicos del futuro video que se viene o así por eso lo importante es que también me sigan en mis redes sociales así que muchísimas gracias chicos por apoyar esta min serie y espero que se lo disfruten nos vemos en un siguiente video chicos démosle yeah no salen acá 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 no salen acá